bienvenido mi queridísimo technology a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo vamos a hacer el unboxing a esta tablet o tu one 3g ta one 2 mi gente esta es la versión 2 de este modelo de tablet o tu one para mí considerando calidad-precio esta es una de las que se encuentra en las tres primeras posiciones para mí mi gente porque esta tablet como ven por acá no hay 4g pero por lo menos te mueve un poco lo que son las aplicaciones con la tarjeta sim y también te funcionaría como teléfono móvil si volteamos la tabla o sea mi gente por acá vamos a ver que acá vienen diferentes colores viene lo que es el color gold color gold rose color plata color negro y color blanco mi gente si volteamos la tablet de este lado vamos a ver qué dice ta one 2 si volteamos la tablet por aquí detrás mi gente vamos a ver qué dice ta one 2 screen de 7 pulgadas 1024 x 600 cpu cual core a 1.3 giga hercios ram de 1 giga de ram run 16 de room si dual sim o sea puede utilizar hasta dos tarjetas sim en esta misma tablet la cámara una camarita de 0.3 megapíxeles frontal y una de 2 megapíxeles trasera sistema android 9 pie google edition wifi 802 y así sucesivamente mi gente entonces acá podemos ver que esta tablet está hecha en china bio tu guan sin mucho que hablar vamos a comenzar a destapar la cajita mi gente miren lo que tenemos acá este cuchillo de la marina de eeuu vamos a hacer lo siguiente vamos a dar con cuidado a romper lo que es la ley plástico protector ahí veo que ya se ha roto un poco ya yo creo que por ahí se va vamos a hacer el cuchillo y vamos a ponerlo por ahí vamos a continuar con el destapado por acá vemos cómo se va quitando vamos a quitar toda la bolsa todo el plástico bueno mi gente ya aquí he quitado el plástico lo tiramos por ahí y vamos a destapar la cajita acá estamos destapando la caja vamos a poner eso por ahí por acá tenemos lo que es la tabla mi gente miren ahí vamos a sacarla y vamos a ponerla por ahí la vamos a preguntar ahora por acá vemos cómo viene la caja acá atrás lo que es una base como en hielo seco se puede decir para que para que no se maltrate la tabla vamos a ponerlo por ahí eso por acá vemos una base en cartón para que esté a un nivel suficiente o sea nivel alto de lo que es el cargador por acá miren mi gente el cargador una fuente y aparte de este cargador que viene completo o sea trae lo que es este cable de carga usb mirenlo ahí usb micro usb vamos a ponerlo por ahí y acá tenemos lo que es un cable otg este cable otg para lo que es la transferencia de archivo o la adaptación de lo que es un mouse o un teclado mi gente vamos a ponerlo por ahí por acá tenemos lo que es un clia por acá miren trae su clia mi gente vamos a ponerlo por ahí y por acá tenemos por último ya lo que es el manual o guías rápidas usuarios de guías rápidas para hacer las configuraciones rápidas de la tabla vamos a poner la cajita por ahí ahora vamos a tomar lo que es la tabla mirenla ahí mi gente aquí la vamos a sacar de la fundita vamos a dejarla por ahí la bolsita por acá vemos la primera parte de la tabla pantalla de 7 pulgadas por acá tenemos lo que es la cámara frontal acá tenemos lo que es la bocina si la volteamos por aquí por este lado vamos a encontrarnos con lo que es botón volumen más botón volumen menos botón power por acá tiene un huequito déjame ver de qué es puede ser que ese huequito sea como de micrófono o algo así por acá detrás o sea tiene lo que son las señalizaciones de lo mismo que le estaba diciendo por acá tenemos lo que es la entrada jack o auriculares por acá tenemos la entrada de carga mirenla ahí mi gente por acá tenemos una apertura que es para mover la tapa para poner la tarjeta SIM eso lo vamos a hacer un momento y por acá por este lado no tenemos nada por acá debajo tampoco tenemos nada acá detrás seguimos viendo lo que es el speaker o la bocina de altavoz por acá vemos lo que es la cámara trasera HD dique supuestamente mi gente se ve bien bonita ahí y por acá vemos lo que es un número uno con el nombre de O2one bueno mi gente aquí ya lo que vamos a hacer vamos a quitar la tapita de acá atrás vamos a tratar de quitar la tapita para que vean cómo coge los chis esta tablet bueno si que está un poquito dura creo que mejor la dejaré así porque ahora mismo no tengo uña y no quiero forzar mucho la tapa pero tú la quitas por aquí la tapa vamos a encender la tabla entonces vamos a encenderla tiene una fuerte vibración si pueden escuchar ahí como hizo acá se marca un poco cuando le puse la mano veo que se marca mucho el touch por acá ya la tabla va subiendo vemos ahí que dice O2one vamos a esperar que suba por ejemplo acá ya no tira lo que es las configuraciones acá es la guía rápida para iniciar la tabla vamos a darle seleccionamos el idioma de nuestro país acá lleva seleccionado español va a seleccionado español Estados Unidos le damos a comenzar aquí te pide que te conecte a una removil no nos vamos a conectar le vamos a dar a omitir acá le damos a omitir continuar y acá dice que espera un momento acá le damos a más más aceptar ya acá le damos a omitir también omitir esperamos otro momento acá esperamos un momentico mi gente esta es la guía de configuración rápida ya si tú quieres ponerle tu cuenta y todo eso lo puedes hacer pero debes conectarte al Wifi y eso tiene un buen sonido mi gente la tablet tiene un buen sonido mi gente la tablet miren por acá ya acaba de entrar acá estas son las primeras impresiones miren como viene para buscar las demás aplicaciones solo rodamos hacia arriba como Android 9 entonces acá nos sale ya lo que son todas las aplicaciones que trae instaladas YouTube Go YouTube Music Chrome cámara calculadora miren acá calculadora así que se ve bien grande hasta para calcular si ve esto es como un teléfono contacto la opción de teléfono acá que puedes utilizarlo como teléfono también miren mi gente esto estaría bien bueno para esas personas mayores que casi no ven y que le gustaría utilizar o sea un teléfono o un smartphone esto le funcionaría muy bien mi gente bueno mi gente hasta aquí el video espero que les haya gustado si les gustó suscríbanse de un like y compartan